Desde hallazgos arqueológicos asombrosos como un barco lleno de oro, hasta hallazgos misteriosos de los cuales no se encuentran explicación u origen, como las pirámides que se encuentran en el centro del Triángulo de las Bermudas. Estos son 20 hallazgos arqueológicos realmente asombrosos e inexplicables. 20. San José, el barco millonario. Para el año 2015, un misterioso naufragio fue descubierto por un grupo de expertos buzos que realizaban una compleja expedición a una profundidad de 950 metros. Los buzos encontraron varios naufragios, pero el más impresionante de todo es aquel galeón conocido como San José, un barco con lo que podía ser el tesoro más valioso jamás encontrado en la historia de la humanidad. Al parecer, este barco viajaba desde las colinas españolas en América Latina a la corte del rey español Felipe V en 1708, pero nunca llegaron allí. La noche del 7 de junio de 1708, el barco y su tesoro fueron hundidos para jamás volverlos a ver. Según los expertos, se dice que en el barco hay al menos 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas hundidas frente a la costa de la ciudad portuaria colombiana de Cartagena. El valor de lo que allí se encuentra se estima en varios miles de millones de dólares. Ahora bien, el misterio de cómo este barco se hundió sigue siendo un dolor de cabeza para los historiadores, y parece que será así por el resto de los días. 19. Enorme pirámide de Azores. La pirámide extraterrestre. En el año 2021, un joven capitán hizo uno de los descubrimientos más significativos y misteriosos de los últimos años. Se trata de una enorme e imperfecta pirámide hundida bajo el agua. Aquel capitán descubrió esta pirámide por mera casualidad mientras inspeccionaba el mar con un sonar frente a la costa de las Islas Azores. Al principio pensó que se trataba de una estructura metálica, pero luego se sorprendió con lo que realmente era. Evidencia de una antigua civilización avanzada o la creación de formas de vida extraterrestres. La pirámide, que tiene al menos 100.000 años, es una estructura perfectamente cuadrada y está orientada a los puntos cardinales. Además, claro que su antigüedad es lo más relevante. Ya quien quiera que haya vivido allí antes de la edad de hielo, fue responsable de construir la enorme pirámide. Y sabemos que los humanos antiguos no eran capaces de construir algo como esto. Es por esa razón que la única explicación serían extraterrestres. 18. Stonehenge. La enigmática formación de piedras. El Stonehenge es un monumento megalítico tipo Cromlinch, proveniente de finales del siglo XX a.C., situado cerca de Emsbury, en Walshore, Inglaterra. El Stonehenge durante años ha sido catalogado como uno de los monumentos históricos más famosos del mundo. Y si bien hoy en día forma parte de la exclusiva lista de los patrimonios de la humanidad, hasta hace poco se trataba de uno de los misterios más grandes que la arqueología no ha podido resolver. Algunos dicen que Stonehenge es la Ikea de la construcción de monumentos de una sola piedra. El profesor de historia británica, Mike Parker Peterson, dice y asegura que uno de los bloques de piedra, mejor llamados Blue Stones, pudieron haber sido creados en la ciudad de Gales, y luego trasladados a Inglaterra alrededor de 500 años más tarde. Otros arqueólogos de Reino Unido aseguran haber descubierto una serie de piedras en las colinas del norte de Prankbrokeshire, las cuales son iguales a aquellas encontradas en Salisbury, al oeste de Inglaterra. Dicen que las piedras pudieron haber sido desmontadas y puestas con la ayuda de un poco de bricolaje, y sin importar el número de teorías o científicos experimentados detrás de ellas, aún no se ha encontrado una explicación clara de cómo llegaron esas piedras a ese lugar, o qué propósito tienen. 17. Stonehenge, el misterioso anillo que lo rodea. Teniendo en cuenta la información anterior, en el año 2020, un grupo de arqueólogos británicos descubrieron un gigantesco anillo de ejes prehistóricos que rodean un antiguo asentamiento cerca del Stonehenge, abriendo nuevas líneas de investigación sobre los orígenes y el significado del misterioso monumento prehistórico. Las pruebas realizadas sobre el terreno en la llanura de Salisbury sugieren que el anillo es neolítico, que fue construido hace aproximadamente 4.500 años y se estima que los 20 ejes que tiene pudieron servir como perímetro a una zona sagrada. Otros arqueólogos también han manifestado que el círculo de ejes demuestra el deseo de las comunidades neolíticas de registrar sus creencias a través de unas formas y en una escala nunca antes vista por los investigadores, lo que genera más preguntas que respuestas. 16. Las Cuevas de Longzhou, 2000 años de misterios. China alberga en el subsuelo de la provincia de Zhejiang, situada al sureste del país, las Cuevas de Longzhou. Se trata de un yacimiento artificial cuya dimensión sobrepasa los 30.000 metros cuadrados y que, sorprendentemente, fue descubierto gracias a la curiosidad de los habitantes del propio estado, que llevaban años preguntándose por qué los estanques de la aldea de Xinjiang, Beikun, eran tan profundos. En 1992, uno de los agricultores propuso drenar el agua de uno de los estanques con una bomba hidráulica. Como resultado, y tras 17 días de bombeo, quedó al descubierto toda una civilización arquitectónica situada a 30 metros de profundidad. Debido al último resultado, se drenaron los demás pozos y se encontraron 34 cuevas. Sin haberlo pretendido, los campesinos de Xinjiang, Beikun, habían dado con un yacimiento de limolita del que nadie en el pueblo había oído hablar antes, conocidas también como las Cámaras de Piedra de Xiaonanhai. Sin embargo, más allá del análisis de la estructura de las cuevas, ni arqueólogos ni ingenieros han conseguido averiguar exactamente cómo se construyó este entramado arquitectónico, quién lo ordenó o qué finalidad tuvo. Es así como han nacido cientos de teorías que hablan de ovnis o mausoleos para los emperadores, pero de momento se han quedado en teorías. 15. LAS CUEVAS DE CUYAHU. EL MISTERIOSO ORIGEN. En 1984, fueron descubiertas una serie de cuevas 80 kilómetros de Beijing en China, bautizadas como CUEVAS DE BUYAHU. Son algunas de las ruinas más únicas y misteriosas que se han registrado en Asia. Aparentemente se trató de una antigua residencia china asentada en una gran cueva. Pero por más estudios, teorías y científicos de todo el mundo investigando el misterio detrás del origen de esta cueva, poco se sabe sobre la civilización que construyó las CUEVAS DE GUYAHU, aunque se asume que fueron viviendas interconectadas entre sí. Algunos historiadores chinos piensan que los orígenes de esta tribu se pueden rastrear a una antigua dinastía local, conocida como KUMO SHI. Se situaron un valle cerca del actual DOC MENGYING, distrito de YANG KING, hacia los años 618 a 907 a.C. y por la forma de las viviendas, se piensa que pudieron furgir incluso como bases militares antiguas. Sin embargo, esto no es seguro, y aún hay preguntas que no se responden cómo. ¿En qué momento de la historia fueron abandonadas? ¿Oyeron sin razón aparente? ¿Cómo es que la comunidad prehistórica también se borró del mapa? 14. Mecanismo Antiquitera, el primer ordenador analógico. Con una antigüedad de 2.000 años, el Mecanismo Antiquitera o Mecanismo Anticitera, fue encontrado en un antiguo naufragio griego en 1900. Desde aquel entonces, se le ha considerado a este descubrimiento como uno de los más fascinantes y complejos de la antigüedad. Bautizada como el primer ordenador analógico, cuenta con un sistema lo suficientemente capaz para hacer predicciones astronómicas con respecto al Sol, la Luna y cinco planetas. Con esto, sus creadores podrían saber de eclipses y demás. Ese ordenador analógico demostró con su mecanismo ser mucho más sofisticado que cualquier otra herramienta que se inventará en los siguientes mil años y comparable con los relojes astronómicos del siglo XIV. Así que, el hecho de estar situado fuera de su monumento temporal ha dado lugar a infinidad de teorías, entre ellas que tenga un origen extraterrestre. Y es que los investigadores aún son incapaces de aclarar cómo los griegos lograron crear el Mecanismo Antiquitera, un instrumento mucho más avanzado para la época en que se encontraban. 13. Otzi, la momia más antigua de Europa En el año 1991, dos alpinistas alemanes que se encontraban en los Alpes de Uxol, cerca de Hauslauch, en la frontera de Austria e Italia, se toparon con un descubrimiento realmente alucinante. Se trataba de la momia más antigua de Europa. Bautizado como Oxy, es una momia de un hombre que falleció por ahí, por el 3255 a.C., aproximadamente a sus 46 años de edad. Es considerado la momia humana natural más antigua de Europa, y ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos del calcolítico edad de cobre. De acuerdo con las estimaciones actuales, Oxy medía aproximadamente 149 centímetros de altura. Tenía 46 años de edad, y había pesado unos 50 kilogramos. Ahora bien, si es cierto que se mantienen teorías bastante lógicas, aún se desconoce el origen exacto de este hombre, y la causa de su fallecimiento. Junto al cuerpo de Oxy, se descubrieron una serie de herramientas rudimentarias, pero lo que llamó toda la atención de los investigadores, eran sus zapatos de nieve, los cuales eran tan avanzados para su época, que hoy en día están pensando usar ese mismo método para los zapatos de nieve modernos. 12. Llanuras de las Jarras El enigmático origen de los huesos humanos La llanura de las Jarras es un enigmático y aterrador lugar, ubicado en la mitad de las montañas de Laos, conocido así por las piedras en forma de jarra que componen este lugar. Algunas de estas rocas cuentan con una altura de casi 3 metros, y según pruebas de carbono, fueron levantadas hace 2.500 años, pero esto es lo único que se sabe. Resulta que para el año 1930, la arqueóloga francesa Madeleine Colani, halló restos humanos en algunas de estas Jarras, generando aún más misticismos a su origen y propósito. Algunas teorías sugieren que este lugar podría haber sido utilizado para el entierro o almacenamiento de cuerpos en descomposición, antes de ser cremados o llevados a otro lugar. Mientras que otra teoría muy popular, sugiere que dentro de la llanura de las Jarras, había whisky o vino de arroz que daban a un gigante para celebrar las victorias. ¿Puedes creerlo? 11. La Fortaleza Saksayhuaman La Enigmática Formación de Piedras ¿Sabías que existe una fortaleza de la cual se desconoce cómo es que fue construida? Conocida como Fortaleza Saksayhuaman, es una de las edificaciones más asombrosas de todo el mundo. Se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del Inca Pachacutec del siglo XV. Está formada por piedras que se unen perfectamente, aun teniendo diferentes formas. Aunque es todo un misterio sobre cómo están sujetas unas con otras, y también cómo los trabajadores pudieron levantar semejante estructura, ya que cada piedra podría pesar más de 100 toneladas. Es así que esta fortaleza engloba uno de los misterios más grandes de la humanidad, su construcción. 10. Isla de la Pascua El asombroso misterio detrás de los Moais enterrados La Isla de Pascua es increíble lugar lleno de misteriosas estatuas gigantes enterradas en la tierra. Fue descubierta el domingo 5 de abril de 1722 por el almirante holandés Jacob Rogervin. Lo más característico de este lugar son sus enormes estatuas, de las cuales solo pueden ser observadas sus cabezas. Durante mucho tiempo se ha creído que estas cosas fueron enterradas deliberadamente en la tierra, mientras que otros aseguran que sobra extraterrestre. Tras descubrir que debajo de la tierra se encontraban el resto del cuerpo de los Moais, se observaron que fueron colocados sobre pedestales de piedra. Además, no fue el hombre quien las cubrió de tierra, sino la acción del tiempo y de los elementos. Pero, ahora bien, ¿quién los colocó ahí? ¿Y con qué propósito? 9. Barco pirata de Suecia El barco más antiguo de Europa Para el año 2021, un grupo de investigadores de la Universidad de Gotemburgo hallaron el naufragio más antiguo de Europa. Se trata de un barco de la Edad Media que se encontró en la isla de Dingo, en las afueras del pequeño pueblo de pescadores de Fialbaca, Suecia. Según los análisis de antigüedad, el barco pertenece a los años 1233 y 1240, hace casi 800 años. Ahora bien, el misterio detrás de este hallazgo está en su hundimiento. Según los expertos, el barco no parece haber impactado contra alguna gran ola, ni mucho menos contra alguna roca. Aún así, el gran barco fue hundido. Pero, ¿cómo? Si bien existen algunas teorías sobre piratas, los historiadores aseguran que debe de encontrarse evidencia al respecto. Pero después de tanta búsqueda y análisis, ha sido inútil. Así que, ¿cómo? 8. Torre Invertida Pozo gigante dentro de la Quinta de Regaleira La Quinta de Regaleira es uno de los lugares más fascinantes y misteriosos en este mundo. Ubicado en Portugal, en su interior se encuentra el Pozo Iniciático, también conocido como Torre Invertida. Se trata de un pozo de piedra en forma de espiral, con nueve pisos conectados entre sí por varios tramos de escaleras. Se cuenta que estos nueve giros simbolizan el infierno de la Divina Comedia de Dante. Los mazones debían ascender por él, siguiendo un rito de iniciación que representaba el renacer, hasta llegar a la entrada superior, custodiada por dos dragones que se enroscaban en torno a la llamada Fuente de los Dragones. Este lugar es conocido por el gran misterio que engloba su origen, propósito, construcción e historia, y es la razón de igual forma que lo hace tan famoso. 7. Bosque de la Antártida El misterioso bosque tropical Hace unos años, un grupo de investigadores encontraron un curioso y misterioso bosque tropical en medio de la Antártida. Por más ridículo que se escuche esto, es totalmente cierto, y parece que tiene más de 90 millones de años de antigüedad. Aquel antiguo bosque templado y lluvioso de la Antártida proviene del Cretácico Medio, una época que se caracterizó por ser de los intervalos más cálidos de los últimos 140 millones de años, impulsado por niveles de dióxido de carbono atmosférico de alrededor de mil partes por millón en volumen. En cuanto a lo que hay dentro de aquel bosque, todavía es un misterio, al igual que la causa de su conservación después de tantos años. Sin lugar a duda de los descubrimientos más fascinantes en la historia de la humanidad. 6. Acuífero Maya El sitio arqueológico bajo el agua más grande del planeta. Para el 10 de enero de 2018, un grupo de exploradores subacuáticos del proyecto Gran Acuífero Maya se sumergieron a las entrañas de la Tierra y lograron conectar dos de las cuevas más grandes bajo el agua del planeta, que en conjunto tiene 347 kilómetros de largo. El descubrimiento fue realizado en la región de la península de Yucatán, México, y los investigadores lograron hallar en las cuevas objetos que datan de la época de la colonia, especies de fauna extinta y otras representaciones de la cultura. 5. Stonehenge Español Gran y misteriosa formación de piedras Ya lo hablamos un poco más arriba. El Stonehenge es una formación de piedra prehistórica que fue descubierto en Inglaterra hace muchos años, y del cual poco se sabe, pero no es el único que existe en el planeta Tierra. Hace varios años, debido a una desastrosa sequía, uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes y misteriosos de España quedó en evidencia tras haber estado durante años bajo el agua. Se le conoce como Stonehenge Español, y se trata de un círculo de 12 piedras megalíticas de más de 4.000 años de antigüedad. Lo cierto es que esta formación de piedra, al igual que la encontrada en Inglaterra, engloba en un gran misterio. Aunque según el arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Cedillo, asegura que esta formación de piedra tenía como objetivo un lugar para el sepulcro, pero como toda teoría, no se trata de algo 100% real. 4. El Manuscrito Voynich El libro más misterioso del planeta Considerado como el libro del futuro, un libro de dioses o de extraterrestres, El manuscrito Voynich es uno de los libros más extraños y misteriosos que existen. El manuscrito en su interior tiene contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual está escrito, fue fabricado entre 1404 y 1438, y fue descubierto por un especialista lituano en libros antiguos, llamado Wilfred Voynich, en 1912. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados. Y lo cierto es que cada uno de los intentos para descubrir que hay en las hojas de aquel libro, termina en un frustrante fracaso. 3. BARCO NÁÚFRAGO. Misteriosos esqueletos piratas. Un equipo de investigación norteamericano descubrió seis esqueletos dentro de un barco pirato hundido en 1717, frente a las costas de Estados Unidos, tras quedar atrapado en una feroz tormenta que se desató sobre el Atlántico. Los expertos del Museo Pirata Guaida fueron quienes investigaron este misterioso hallazgo. Y digo misterioso porque tras los análisis de antigüedad del barco, los investigadores supieron que el barco tenía 300 años de antigüedad. Pero al analizar los esqueletos en el barco, se supo que había una incongruencia, pues aquellos restos eran aún más antiguos. ¿Cómo es que llegaron hasta ahí? 2. TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS. Misteriosas pirámides en su interior. Desde desapariciones y barcos y aviones destruidos misteriosamente, hasta descubrimientos que rozan con la línea de lo imposible. El Triángulo de las Bermudas está lleno de mismísimo y aterradores acontecimientos que ningún científico en el mundo ha logrado explicar. Y es que este lugar no es famoso por ser el responsable de la destrucción de miles de barcos y aviones, sino del misterio que rodea cada una de las víctimas. Ahora bien, hoy no vinimos a hablar del enigma detrás del Triángulo de las Bermudas, sino de lo que se encontró recientemente dentro. Resulta que en el centro del Triángulo de las Bermudas, a 2.000 metros de profundidad, se descubrieron dos pirámides gigantes hechas de vidrio grueso. Fueron encontradas por equipos especiales, y la cantidad de misterios que rodean las dos pirámides es algo que nadie ha podido responder. 1. MÁSCARA DE ORO. La misteriosa máscara de los 3.000 años Un grupo de arqueólogos chinos descubrieron una serie de tesoros en seis fosas en China. Según los expertos, entre las reliquias encontradas había oro, bronce, marfil y jade. Sin embargo, una misteriosa máscara de la que se sabe absolutamente nada, se llevó la atención de todos los arqueólogos. Y es que jamás se había visto algo parecido, y tiene más de 3.000 años de antigüedad. Los expertos están desconcertados, porque incluso el material del que está hecho no es conocido. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima, nos vemos.